La verdad que para nosotros siempre, como decimos con el Gobernador, entregar una vivienda, una escritura, son de las cosas que nos ponen mejor porque cuando sentimos la política como una vocación de servicio, como un amor al otro, sabemos que a partir de ese momento hay cosas de la vida de la gente que cambian y cambian para bien. Así que, sinceramente, les deseamos que sean muy felices en esta casa. Quiero felicitarlo hoy, primero agradecerle al Presidente Comunal por la recepción y felicitarlo porque está preciosa y además de estar muy linda, uno ve muy buena calidad y eso también es un mérito de la gente del lugar que quiere lo mejor para su gente. Ojalá, como dijo Rubén, como dijo el Presidente Comunal, haya muchas más situaciones como estas, que es una provincia que tiene que seguir creciendo, estas localidades tienen que seguir abriendo puertas, creciendo, generando condiciones para vivir mejor. En ese sentido, cuenten siempre con nosotros porque, de verdad, nos pone muy felices cuando otra gente está feliz, por una acción de un gobierno que pretende estar eso, ¿no?, cerca de la gente. A veces lo logramos mejor, a veces tenemos dificultades, pero no tengan dudas que siempre queremos esto, lograr cosas para ustedes. Así que disfruten mucho y sean felices en su vivienda. Y como dijo Rubén a la señora que va a recibir su escritura, no es un dato menor tener los papeles en orden de su casa porque abre muchas puertas. Así que lo mejor para ustedes, muchas gracias. Estamos muy contentos por esta nueva inauguración de una nueva vivienda, una vivienda que le ponemos mucho esfuerzo, tanto de la provincia como nosotros, junto con nuestra arquitecta Janina, que hacemos un montón de maravales para que, bueno, esta familia pueda acceder a esta hermosa vivienda. Agradecerle por la visita, seguir trabajando para poder sacar más vivienda, que es lo que necesita esta localidad. Así que, bueno, nada, agradecerle por la visita y, bueno, felicitar a los nuevos adjudicatarios. Así que, bueno, nada más que agradecer a mi arquitecta, a los inspectores. La verdad que siempre hemos estado codo a codo tratando de ir y llevando esta casita para que quede lo mejor posible. Gracias.